Gracias por continuar con nosotros en esta mañana en Salud para Todos. Soy Amigos Televidentes, estoy en compañía de la doctora Cecilia Pérez. Ella es radióloga con especialidad en imagen e intervención de las glándulas mamarias. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de biopsias en glándulas mamarias. Doctora, gracias por acompañarme y bienvenida a Salud para Todos. Muchas gracias por la invitación. Uno de los métodos diagnósticos más importantes, doctora, para la detección del cáncer de mama es precisamente el que vamos a desarrollar en esta mañana. Así es. Es muy importante saber los métodos diagnósticos para detectar cáncer de mama. Y una vez que los detectamos, como es la mamografía, el ultrasonido, además del examen clínico, es una vez que detectamos una lesión, biopsiarla y saber qué tipo de lesión es. Porque a veces podemos ver nódulos en la glándula mamaria y puede ser que sean nódulos benignos. Sí, pero solo se confirma por medio de histopatología. Es decir, doctora, que en una paciente ya se pudo observar a través de cualquier otro método que hay presencia de una lesión, pero es la biopsia de glándulas mamarias específicamente lo que va a arrojar el resultado, si es favorable o no favorable para la paciente. Exacto. El estudio de la glándula mamaria o de la paciente en general es un estudio multidisciplinario. Igual que el tratamiento del cáncer de mama es multidisciplinario. No solo es el ginecólogo o el oncólogo o el radiólogo el que va a decir qué es lo que se va a hacer o el cirujano plástico que posteriormente va a trabajar en la parte de la reconstrucción de la glándula de la mama cuando le hacen la cirugía a la paciente, sino que es un conjunto. Entonces todos tenemos que ponerlo mejor de nuestra parte para que la paciente tenga un mejor resultado. Entonces como radióloga lo que me toca o lo que nos toca a los radiólogos es apoyar al clínico dando un buen diagnóstico. Si vemos una lesión que está sospechosa, poner en nuestra impresión un diagnóstico o conclusión que es una lesión sospechosa que requiere biopsia y sugerir la vía por la que nosotros vemos más accesible que se haga la biopsia. Muchos médicos pues toman el consejo que nosotros recomendamos y eso es lo mejor. Porque a veces son lesiones pequeñas que nosotros las podemos ver por los medios diagnósticos que tenemos y evitan que la paciente se haga una cirugía muy amplia cuando se le pudo haber quitado solamente esa parte para decir si es benigno o es maligno. Doctora, ¿cuál es la forma en que se realiza este examen? Bueno, como vimos, vimos las imágenes que tenían el ultrasonido. Por medio del ultrasonido también tenemos otras que son a través de mamografía. En esa imagen vemos cómo se hace la biopsia con hoja fina. Vemos el nobulito que está en la parte superior y vemos la línea de lo que señala la fecha que es la aguja que se está introduciendo a través del tejido de la glándula de la paciente, de la glándula mamaria. El transductor es lo que nos guía y que nos guía a nosotros para poder ver lo que estamos realizando. En las siguientes imágenes vemos cómo es el procedimiento, se tiene que limpiar a la paciente, se tiene uno tener pues sepsia completa de la zona de que vamos a intervenir, también para no introducir una bacteria y complicar a la paciente y tomar la muestra. Si vemos guiado con ultrasonido, nosotros podemos llegar exactamente en el punto donde nosotros queremos llegar, es decir, al nódulo. Si lo hacemos solo palpándolo, sin una guía, podemos caer en lugar donde no es y que el resultado de como negativo, como que la paciente no tiene nada y tal vez ahí está la lesión y tiene células malignas, pero como no caímos en el punto donde era porque no lo estábamos haciendo guiado, puede ser que caigamos en error. Ahí vemos cómo nosotros confirmamos que estamos dentro de la lesión, así en el plano sagital vemos toda la aguja que está atravesando la lesión y en el plano transverso que vemos que la puntita está en el centro del nódulo. Entonces ahí confirmamos que estamos exactamente en la lesión. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, platiquemos con nuestros amigos televidentes acerca si hay alguna forma o algún método de preparación antes de realizar este examen. Regresamos con más amigos televidentes de Salud para Todos. Gracias por ver el video.